Desde hoy hasta el 8 de marzo se distribuirán los kits electorales para los votantes en América y Europa. Se trata de las papeletas para miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Denise Molina con los detalles. Son los kits electorales y papeletas que este miércoles empiezan a ser distribuidas al exterior. Los ecuatorianos que vivan en otro país sólo podrán votar para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. El día de hoy se hace ya el traslado para los diferentes países y el día de mañana en el número de 518 para Europa. Son poco más de 40 mil paquetes electorales. El próximo 16 de marzo en el Ecuador se iniciará la entrega de papeletas y kits electorales a la Amazonía, que por su difícil acceso será la primera región en recibir el material. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, las actas están impresas en un 99%. De este 99% ya tenemos el 100% de papeletas correspondientes a alcaldes y prefectos que ya están listos en el IGM y muchos de ellos ya han sido trasladados a este recinto. Hasta siete horas duraría el conteo de los votos en las juntas receptoras, según prevén los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, se analiza otro mecanismo para que el conteo sea más rápido. Según miembros del Consejo Nacional Electoral, la demora se debe a la existencia de 43 candidatos para conformar el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a realizar un tipo acetato para poder ubicarlos en las papeletas donde vamos a tener los números y con eso se disminuyen los tiempos de escrutinio en las papeletas del Consejo de Participación Ciudadana. El primer simulacro se realizará en los próximos días con el 30% de todas las actas. 15 empresas encuestadoras y pronósticos están inscritas ante el Consejo Nacional Electoral para dar sus cifras.